pantalla completa de hecho es rápido para que todo el mundo lo escuchara he puesto pantalla completa y sigue tal cual en modo ventana precioso se me está verificando correctísimo madre mía eso se llama suerte tío y a poner los gráficos al bajo a ver si así de voy mejor pero qué problema tiene tan y tú un problema que me mareo con los píxel de todo pixelado a lo lejos tío tiene opciones para quitar el blur o algo no pero que eso es lo de lejos mucho más hecho la profundidad de profundidad ya está y eso no se hace tiene que haber una opción en las opciones gráficos en todos los juegos o la mayoría opciones gráficos escala de sacudida visión de cámara puede ser visión de cámara puede ser a ver verificación distancia de visualización dani alfonso y no sé yo que está peor y a tu que marido jajaja 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 a ver si te lo has puesto el juego en modo borracho tío eeeeh ahora como coño estaba esto eeeeh ese para que servía no me acuerdo tío voy a hacer una caja tengo que hacer tantas cosas en ese juego tío eeeh vale prefiero el modo ventana porque modo pantalla completa me estoy mareando más todavía ponte la resolución al máximo ya está la tengo al máximo y ahora sí me estoy mareando uuuhuuhu por lo menos el servidor parece que va fluido si si va bien va bien no tiene tiene un poquito pelín de vea madre mía es que maría tío cuando se mueve la cámara del jugador se mueve así se desenfoca que puto se puede quitar hay una opción que se llama desenfoque de movimiento en gráficos en medio la segunda es un útil de ser a en tic desenfoque que palentica y todo así vale donde avales desenfoque de movimiento puto asco que me daba eso oclusión ambiental que es lo que es por gilipolleces como lo es el sol y cuando amanece la luz que hay gilipolleces que si vas a jugar al juego te da igual porque he chupado un montón esa mierda vale eeeeh decidido mejor en modo ventana pues allá tu compi en modo ventana mejor yo lo tenía en borderless si porque lo tengo en modo pantalla completa y me esta mareando una cosa mala madre mía tío la gente con monturas y yo he pelotas nosotros te llamamos monturas pero he dejado a toby 2 en el establo te has toby 2 vaya mierda te hay que poner el nombre esto guapo no no toby es el nombre de mi primer perro hombre se merece ese perro ese nombre pues se llama toby 2 hombre es que había ya un toby pero me lo mataron es la cuestión coño toby es el fuerte porque lo tengo todo en épico y se sigue viendo como una puta mierda porque hay que reiniciarlo lo más seguro no no pero veo que cambia algo pero no es que cambia mucho no no verificando chicos me voy a ver si está el sitio libre vale vale quiero que dónde estás eh pasar el servidor por algún lado tío ETF ETF no oficial ETF es un servidor no oficial si no te sale actualizamente en internet de veces si no se lo digo para que lo pongáis en el servidor de lo de arc y para que estais tío lo ancláis y así no tenemos que buscar otra cosa a mí me salió anclado y no lo el problema está el problema está en que son solamente personas máximas y no estamos solos donde pusiste la barcaza está en la costa que la barca es una mierda hay que ir andando yo me subiré la velocidad serius hay un bolniño ah vale está aquí oye espera 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 ¿por qué no me puedo mover? porque has anclado esperate ¿dónde está? aquí atrás ah mira lo que está nadando jajajaja podéis poner un armario eh por si queréis guardar cosas ahí y si os tenéis que llevar mucho hay que ir en la balsa o sea es cierto el armario lo puedes hacer más grande la balsa cierto podéis hacer un barco con la balsa ve acá pero Noel no es con no es con ¿cómo se llama? con la ea final si no es no es no es no es no es con h como los canis con el noe niño ah no canis no me he pasado los andaluces los del h son los andaluces para que sirve el cake si le es acabas de llamarme kami jajajajaja alguien lo ha entendido yo lo he dejado ahí volar tengo que abrir el mapa un segundo vamos a ver creo que creo que me ha quedado un clave esa piedra eh ostia tu con el brillo del mapa a mí si cuando te pilla el sol vamos a tope Se supone que es esto, ¿no? Que estamos en la península No, 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 está mucho más lejos Yo le llamaría la perla negra A mi barco, tío Y para adelante Ya que es párrago, tío Buen nombre, ¿eh? Y voy todo el rato en barca Yo te vi, ¿eh? Lo único que te ha apartado es la tilde Ya que es párrago Madre mía, vamos en barca Y para que no se está ni moviendo del mapa, tú Sí, sí, sí Nos movemos rápido No te creas que nos movemos rápido Es un puma, es una gacela No es un jet, pero bueno Verificando, tío Un jet no será Pero el megalodón que acaba de pasar por debajo nuestra No me jodas No me jodas Estoy yendo por la corte para estar tranquilos, oye Puedes desactivar esto cuando te jode el brillo Pues se acaba de pasar un megalodón muy bonito Mira, rayos de luz En el segundo pozo Al final de desenfoque de movimiento Estas rayos de luz Dices la penicilita esta que aparece aquí, ¿no? No, no, no Que va, está mucho más lejos, tío Está mucho más lejos Ah, vale No, es que justamente aquí aparece Tú, 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 tú Que te están robando, Celia ¿Qué me han robado? No lo sé, pero te está robando el pajarraco este No, porque hay más de los que roban Tener cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Ya se ha dejado Ya se ha dejado Tú, tú, ahí atrás Un Tarasaurus, perdón Y ahí hay otro Lola, hay dos, tío Es que pica el hierro, gente Hay que ir a por hierro Este hombre con el gumio, con el gumio tope Sí, sí, a este hombre dejarlo entrar aquí es... Es un peligro Es un peligro Es como Hugo, que anoche en una noche se ha hecho una casa para él solo Pues igual No, tío, tú no sabes lo mal que estoy de la cabeza, ¿eh? Yo estuve una vez tres días seguidos en la mina en Minecraft Para conseguir diamantes Me lo creo, me lo creo Pero... Eso era un poco de vida Lo vamos al revés, ¿o es cosa mía? Sí, vamos al revés Tendimos que atravesar esta príncula que hay aquí Me da a mí que esto no vamos a poder atravesarlo, ¿eh? Sí, 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 sí Hay un tope un poquillo más lejos Mira, allí al fondo hay un T-Rex Tomarlo, ya verás qué risa Sí, 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 venga A toquete, venga Pasará como Joker, ayer, con el T-Donasaurus Ya me estoy bajando yo de ahí Uno lo utilizamos de Canadá Hablando de T-Rex, ahí hay otro Que sí, tío, yo capturaré uno para casa No, perdón, ese es un Rex El T-Rex es el otro Ese es el Rex ¡Hola, Hugo! Dice Hugo que fue un D-Lofosaurus y una abeja reina Dice Hugo Ah, pero que es el Alpha encima Sí, 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 está tope, estoy yo allí Allí estoy yo ahora mismo Y tiene hasta dos colmillitos al lado Yo me voy a hacer villalodo, tío Que los dodos dan huevos Y los huevos me los cobo Y este hombre que está aquí Ah, y encima este es el agresivo, ¿sabes? Sí ¡Hey! ¡Hi! 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 ¿Qué coño me estás contando? Me pilló, tío Sí, este te puede pillar las patas ¡Guau, lo dejo aquí! Sí, sí, sí Está encima, está encima el tío Está encima, está encima Cuidado, Dani, que te caes, ¿eh? Mira, ya Mira, otro... Ah, no, ese es de los... Los que eran... Joder Los ancestros de las abestruces Coyo, que no me acuerdo cómo se llaman ¡Pues tenedadón! Eso, gracias A ver, estruco gordo A ver el mapa Vale, estamos yendo en buena dirección Ya estamos casi cerca de la península Sí, voy a ganarle Bueno, pues cuando haya que buscarnos a mí vais a flipar Te vienes tú Vamos a una península que yo sé que es un muy buen sitio para construir Hugo No sé si está pillado o no Si está pillado, pues nos quedamos donde estamos Y expandimos desde ahí A ver... Pero esa península es muy buen sitio porque está un poco apartada Está en medio Y además está muy llano Entonces es un buen sitio para construir Mira, una mascotica Y mira lo que hay allí, entre la maleza ¿Qué hay entre la maleza? Un parasaurus Vale, vale Hay donde hay otro que también hay parasaurus, no os preocupéis Y ahí hay otro O eso que este tío Se ve tan pixelado en la alejadía Sí, tío No sé por qué se ve así tan mal, loco Mira, hay una cueva Es el walking se molestó Mira, mira todo lo que hay enfrente Mira todo lo que hay enfrente Mira todo lo que hay enfrente Mira, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo Hostia, qué bonito está ese, ¿no? Con el rato Ese azul está guapísimo Pero ese es un pájaro No, ese no es un pájaro Es un parasaurus Pero tech ¿Queréis pillarlos? ¿Queréis pillarlos? Sí, quiero pillarlos Venga, bajad y los pillamos Venga, tengo oferta de narcótica Va Pero aquí no nos va a servir de nada ¿Qué niveles son? Sí, puedes subirlo Estamos cerca de la isla Solo tendría que ir por la costa Ese es un nivel 8 ¿Y este qué nivel es? Hostia, es que está muy guapo, tío Esto es un iguanobón, tío Esto no es un parasauropus ¿What the fuck? Un iguanobón, tío Nunca había visto uno de estos ¿Por qué coño viene esta forma? Yo quiero este, Celia ¿Cuál quieres tú? Mira, es nivel 9 ¿Dónde estás? A ti No te veo, tío No te veo, tío Vale, ya ¿Esto es un puto robot? Sí, es un dinosaurio tech, sí Me encanta No, pero aviaros de ese por ahora Aviaros de ese por ahora Aviaros de ese por ahora No, no Me ha dado tanto asco Verlo que ya no lo quiero A ver, ahí tenéis tres Elegid uno para cada uno ¿Y esto qué coño, eh? ¿Y por qué el de metal no se puede pillar? Esto es un iguanodón, Dani Ah, hostia, un iguanodón, tú De hecho, fue el primer tiro de dinosaurio Que se descubrió en el mundo Mira qué manitas tiene, guapetón Está guapo, está guapo, sí Quiero este nivel 40 No, coge uno de nivel 8 Bueno, cógete uno facilito, sí No, no, es que hay dos O sea, hay tres Este y este otro Este que nivel es Este es nivel 8 Eh, pregunto ¿Tenéis vallas? No, pero tenemos un bosque al lado Vale No Tenemos un bosque al lado Y este de metal ¿Por qué no se puede pillar de Celia? Obviate de ese por ahora Obviate de ese por ahora Pero si es nivel 9 Está fácil A ver, Celia Tengo un problema ¿Cómo puedo hacer para que use las Las tranquilizantes Las arrastran desde el inventario Hasta el arco abajo ¿Qué necesitas? Narcoberry, ¿no? No, no, yo tengo fechas tan tranquilizantes Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué vallas necesitas? Ninguna Necesitamos vallas para que coma el bicho Ya está ¿Y por qué no hacéis voladoras? Ah, vale También tengo para voladoras Pero necesito paja y piel para voladoras Y no tengo ninguna encima Ahora mismo Pues matáis a uno Y al otro la capturáis Simple ¡Eh! ¡Un unicornio! ¡Hostia! No, el unicornio, tío Fica más rápido El otro lado Pero tira de las voladoras primero ¡Que no tengo voladoras! ¡Cacho loco! ¡No te escape el unicornio! Mira, el otro se ha subido al barco Pero no te vayas, cabrón No, déjalo, ya se va Ya, ya, ya Deja, déjalo Si le persigue se va a ir aún más lejos Deja que vuelva What the fuck ¿Por qué se va, tío? Dice Hugo que no se tome así Que se hace pacífico Oh, vale Pues nada, a ver Os pillo los dos parasaurios de aquí Y a mamarla, oye Vamos a ver Tiene dos flechas ¿Por qué no se cae ya, tío? No, no Ese bicho aguantará lo que no está escrito Es nivel 8 Debería recaer Pero es un unicornio, tío Ya, ya, ya Ya ha caído, ya ha caído ¿Pero ya ha caído en medio del mar? No, está aquí en el bosque ¿En el bosque? Ah, pero tú estás con un parasaurio, ¿no? Claro, es nivel 8 Parasaurio Vale, ven aquí, Joker Ven, ven Sígueme Que te cojo yo a este Ven Te cagaste, por cierto Oíte, Celiad Sí, bueno Si lo quieres, toma, te lo regalo Hostia Pero es nivel 40, Celiad ¿Y qué? No pasa nada Se puede Como aguanta el cabrón Hombre, es nivel 40 No pasa nada No pasa nada Que sea nivel 40 No te preocupes Tío Cuatro flechas Ya está, ya está, ya está Lo mido, ya está, ya está Lo mido Toma, dale, vale Dale, dale, vaya Tío, dale, vaya Te ha caído ya, tío Menos, mal Dale, vaya Y que coma ¿Qué tipo? Las grises son las mejores Vale, ahora no tengo Vaya, verdad Muy bien Ok, Llor Tenemos un bosque En el lado para pillar Vaya, si queréis Oye, no es peculia Un basilisco ¿Cómo con basilisco? El, 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 el Corvillo, el puto bicho Este, no, no, no me lo mates Cabrón ¿Dónde estás, Dani? A ver que te mire ¿Dónde estás? Un salón Con el beijito bebé Dani, ¿dónde estás? Respóndeme Eh, más hacia adelante Hacia la zona del bosque Tío, que me lo mata Que me lo mata ¿Ves los triceratos por ahí? Vale, ya te veo ¿Dónde estás? Puto bicho Se ha metido Es que está bogeado Espérate, no lo mate No lo mate No lo mate No lo mate Está inconsciente Está muerto Uy, lo he matado No me jodas Sí, sí, sí Pero dale comida Para sabroso Que no tiene comida Toma Espérate que no tengo Vayas, tío Ya le he puesto yo Unas cuantas Sí, pero si sigues dándosela tú Al final No, no, no Tranquilo, tranquilo Sí, da igual Los animales son todos De todas las tribus directamente Eso no importa realmente Eh, ETF Dile Se llama ETF ¿Cuál le doy? Que vaya Cualquiera Cualquiera Pero a las grises le gustan más Las major verdes Mira, está Está el unicornio afuera De nuevo No tengo más fechas Yo ya Yo sí tengo Yo tengo dos solamente ¿Dónde está? Vamos a ver Voy para allá Tú quédate con tu animal Dani Quédate a otro lado de él Se termina pacífico Decía Hugo No eres, no eres, no eres Yo no veo la opción No, está asustado Está asustado Deja Ah, es que Se asusta cuando te aser Sí, sí, sí Está asustado ¿Dónde está tu dinosaurio? Joker Deja al lado de tu dinosaurio Si no cuando lo domestiquen No lo vas a poder pillar El nombre Vale, bien Ya, ya lo tengo domesticado Casi Va por el 50% Vale, vale, vale Me quedo junto a la barca Ah, mira, ya está Ya está lo vestido Voy a aprovechar para llenarme los odres de agua Y para comer un poco de esta comida Pero necesito una montura cuando... Sí, tienes que hacer una montura, sí ¿Con qué se hace? Se hace con... Fibra, madera, madera y piel 80 de piel 80 de piel 80 de piel Dani, ¿tú cuánto has sacado del dilofosauro de piel? ¿Eh? ¿Tú tendrás piel encima del dilofosauro? Hostia, lo he pegado Eh... Pues no, no me ha dado piel Ah, sí 65 Mato un iguanodón Y hacemos piel Sí, claro Vamos a necesitar dos... Dos monturas ¿Cómo le pongo? Uno se llama... De ustedes se llama Toby ¿Y el otro cuál es? Toby Le voy a poner Bobby Vale, el hacha es para sacar piel de los cuerpos O sea, si queréis sacar piel Usáis el hacha Ustedes, que lagazo de golpe, tú No está dando nada Hay lagazo, ¿eh? ¿Hay lagazo fuerte o es cosa mía? Sí, entonces salto ya Le estoy dando y no me da nada al puto bicho Ah, sí, sé que me está dando algo Necesito matar algo Y precisamente a ese compañero de ahí, ¿no? Me está dando un lagazo fuerte ahora mismo Me está dando un lagazo muy fuerte Me está dando un lagazo muy, muy fuerte ahora mismo Un Fiomi Un Fiomi Un Fiomi, hostia, tú Pero no te vayas No te vayas, no te vayas A mí, a mí unas abejas me mataron a mi parasaurio Cuando había estado conectado Vale, tengo 85 de piel ¿Puedo crearle una, 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 una silla a alguien? Pero, ¿y ya vais directamente a vivir allí o...? Si la zona está libre, sí Porque es una zona muy buena para estar ¿Queréis que os quiero una silla, Joker, Dani? Sí, una silla Te la creo Por lo menos poner un foundation Poner un foundation Vale, eh... Vámonos de aquí Porque hay un... Bueno, corre ¿Queréis que os cuente algo, chavales? ¿Tú sabes qué te puedo...? ¿Sabes qué te puedo contar yo? Que llevo un velociraptor detrás Toma... O lo cargáis O sea, tengo una pistola con balas El vicio que lleva el compañero, tú Pon el nombre... Sí, a ver, si este hombre es quien va a saco ya está Es lo que tiene No, es que soy muy lento, no es que vaya yo a saco No, es que tú vas a saco Yo quiero disfrutar de las... Tío, ¿cómo me baño abajo el puto brillo del sol? No sé, tío Con el gas más Que se vea a tope de power Voy con la balsa ¿Me seguís desde tierra? No tengo montura ¿No te la has creado ya? No tengo montura Entonces, ¿no vais a volver? Sí, volveremos a por todas las cosas Hay que matar a alguien más, pues... Damos más piel Necesito... Hay un parasaurio allí detrás O sea, que podemos matar, ¿eh? Necesito... ¿Qué otro dónde está ahí ahora? No, es tú ¿Quién está me va a mordisquito? Necesito 15 ¿Y quién está me va a...? Ven, ven, sígueme, ven Vamos al parasaurio ¿Quién está me va a...? ¿Quién está me va a...? ¿Quién está me va a... ¿Quién está me va a un dirofosaurio? Yo ¿Aquí? Para tener el guardaespaldas Lo voy a liberar ¡No! Se te ha currado Te he hecho látivo ¿Y Dovidor? Dovidor Dovidor está ahí dentro ¿Qué color tan... El mío es Dovidor es mío Dovidor es mío Hombre, ya lo sé, ya lo sé Yo tengo a mi Hugo Junior 2 Con cara triste Voy a darle un poco de vida ¿Por qué? ¿Por qué no? Esta mañana jugué un poquillo Oh, no fue esta mañana ¡No! Uy, menos mal que no puedo... Menos mal que no puedo atacar al mío ¿Has visto lo que he hecho? Aquí la puerta... Vale, usa... ¡Usa! ¡Acha! 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 ¡Acha para sacar piel! ¡Acha para sacar piel! ¡Pico para carne! ¡Acha para piel! Ya, ya, pero que no tengo... Ahora tú, que tenemos tres velos y el razón en la puerta de la casa 91 de piel ¡Dáselas a... a Dani! ¡Ah! ¡Puto cabrón! ¡No me maté a Hugo Junior 2, por favor! ¡Venga, Uriel, compañero! ¡Mira cómo se llama! ¡Acelia! ¡Sí, sí, lo he visto! ¡Toby, doby y Bobby! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! Lo tengo para montura Necesito madera ¡Ah, pues aquí tienes madera de sobra, tío! Dale al árbol y ya está, hombre Ya, pero es que me he quedado sin... sin hachar ¡Hijo mío! ¡Te quedas sin todo! ¿Cuánto necesitas de madera? Me han venido dos rastores y me han dejado nada de vida el pobre para el caudio ¡La cojo, no te preocupes! 200 tengo yo ¡Igual! ¡Pobrecillo! ¡Madrid, por lo menos mal! Ya tengo suficiente ¡Ah, que darle de comida ya no le sube la vida! La se le da lentamente, como lo normal De todas formas, yo le he dado... Es que antiguamente, si le daba de comer o sea, si se la forzaba que comiese se le recuperaba mucho la vida ¡Ah, mira! ¡Toby, doy! ¿Qué es esto? Activamos dos retas Eso es para cuando lo quieren poner en modo ahí que vigile y demás ¡Uuuu! Esto no da hacia el micrófono, ¿no? Sí, te ha escuchado, tranquilo Ha sido sin querer, chico Vale, ya estáis montados Venga, cojo el barco y nos vamos para el norte A ver si está ocupado eso Seguidme por la corta Ya está Joder, con el brillo del sol ¿Podemos meter los bichos arriba? No se puede bajar el... No sé si podéis... Igual sí, igual sí que podéis, ¿eh? Opciones Salías, te vi una armadura de chitín pero como moriste pues la has perdido Pues probablemente... No, no, probablemente no Es que tengo nivel de detalle de alta calidad Y ahora sí se ve apichelado, tío Sí, tío Yo también No te preocupes, tío En los rayos de luz, fuera Sí, eso es lo que te jode con el mapa y eso ¿Los rayos de luz? Deslumbramiento, fuera Vale, cuesta 50 de metal Vale Ahora no molesta tanto A ver, ¿podéis subir? Sí, se supone que sí A ver si puedo moverte Sí, vale Pues súbete, súbete, Dani Sí, sí, me acuerdo, espera A ver, dale Perfecto No te muevas mucho, yo qué Para que no te caiga Vale, vale La isla que yo digo es esa que está ahí delante A la izquierda Justo enfrente Parece que no tiene nada ahora mismo Por ahora no, pero aún no ha cargado igual Eh, ahí hay algo a la derecha Un poquito más adelante Ah, es una roca Una roca, hombre Ah, no, es una Una roca, sí Mis cojones Es un cocodilo De puta madre ¿Cocodilo? Sí, dale, para la alta Dale, para la alta Equipar No, se te ocurra volar, desgraciado Hostia puta Míralo ahí Mierda Eso no nos puede atacar a nosotros, ¿no? Me voy a acercar a la costa, por si acaso Aquí está ahí en Punta Canísima, hermano Estamos en una zona que yo sé que es buenísima para construir la base Si no está reclamada, la reclamamos Porque mira, allí hay para los sauropos, hay ticeratops, hay madera de sobra Me tendría que tamear tres parasaurios para llevar todas mis cosas No, con un ticeratops Pidemos un ticeratops y los podemos llevar todos, sin problema Aquí Aquí hay cada Yo si quiero pillar un triclo, lo pillo ahora mismo Ahí tienes parasaurios Aquí hay un montón de parasaurios Te he dicho, esta zona es buenísima para todos Hostia, hay metalizados, tío No entiendo cómo Hostia, pues no hay nadie aquí, ¿eh? No hay nadie, no hay nadie Es buenísimo, es buenísimo Ayer maté yo a un parasauriotech Me quería matar Pues movemos la base entonces, gente Claro Y tenemos piedra para... Poner una cama y os podéis teletransportar Poner una cama y os podéis teletransportar Hay un montón Aquí podemos hacer... Joder, hay un montón de piedra aquí Mirate enfrente, mirate enfrente Hay un velocidad por, eso es un velocidad por Chavales, la cosa es traer el barco, que el barco os sirve muy bien Eso es un velocidad por, alfa Eso, cuidado, cuidado, un basilisco Eh, que se han hecho aquí la casa al lado nuestra Un agente Y eso es un... Eso es un buen elociraptor, ¿eh? Sí, un elociraptor alfa, sí, sí Tenemos que matar a algún alfa Cuando tengamos pistas de matar Bueno, ¿qué opciones hay? A ver, solo es uno, ¿sabes? Yo creo que podemos Establecemos aquí Y ahí viene la mierdecilla esa Atacando otra vez Venga, voy a buscar un triceratops Lo único que están todos muy pillados Porque hay mucha... Aquí en la zona donde estoy yo Hay triceratops para tomar ahí detrás Tira al fondo Sí, pero digo aquí Para el fondo venga, va Sí, porque otra... Este bicho de verdad nos va a seguir todo el camino ¿Podéis mirar cuánto, cuánto, cuánto peso puede llevar un barco? Ni idea Creo que el barco no puede llevar peso directamente Sí, sí puede llevar peso Sí, puede, sí, puede Pero miradme, decidme cuánto... Pero lo que decía es que esta zona está muy bien Porque está apartada Es una zona central Tiene buenos paisajes Y además es llano, es muy llano Es la cuestión Tira, tira, tira al fondo, al fondo ¿Más aún? Sí, sí Cuanto más alejado del velociraptor, mejor Run, bitch, run Run, bitch, run A ver, que terminará acercándose a nosotros Pero cuanto más lejos, mejor Para empezar, básicamente Tenemos un montón de roca juntas, eh Aquí podemos... Este puede ser un buen sitio Pero aquí ya empieza a ser... Aquí ya es muy colina, tío Esta es la putada Que aquí ya empieza a ser terreno irregular A ver si vamos a bajar Ayer también a dos delfines O esta mañana Quería regalarle uno a alguien Pero igual han muerto también Darle clic... Darle clic izquierdo... Derecho, derecho Para ver si hay enemigos cerca No Venga, hombre, un puto clic ¿Dónde hay? Hostia, una... Pero es que esta zona, Dani Ya es muy irregular, tío Hay un enemigo Yo decía allí atrás más que nada por eso Porque allí es una zona muy plana Hay enemigos cerca Sí, hay uno Para allá Sí, pero mira Sería aquí tenemos un ladito artificial ¿Un qué? Un ladito Hostia, un laguito, tío Para ser la casa aquí mismo Esto no es un laguito, gente Esto es... Bueno, no es lo que pensaba Yo pensaba que era una entrada de una cueva Una cueva subterránea No, no, pensaba que era una cueva subterránea Pero no, no es una cueva No veo entrada alguna Pues oye, de puta madre, oye La putada es lo que digo Que esto es irregular Del terreno No es recto Pero bueno, da igual Bueno, da igual Ponemos los andamios y ya está Los andamios Me va a caer la noche Y no voy a encontrar ni un puto tráiler En serio Joder, pero es que todavía hay más terreno aquí Que esto sirve más allá Se está haciendo de la noche Vale, la isla acaba aquí ya Sí, eso te estoy diciendo Que se está haciendo de la noche Y no voy a poder ver el tráiler Ah, por cierto Pero si no lo sabéis Para crear un objeto que tenéis en el inventario Vale, la vara rápida Y no queréis ir a los inventarios Si hacéis alt Más el número Lo creáis Si tenéis lo que tenéis Lo que tenéis Lo que tenéis Lo que tenéis Lo consigues Ahora Que me iba a caer por el precipicio Un parasaurio ¿De qué nivel? 96 ¡HOLO! A ver Yo que Si pasas tú para atrás No paso yo 96 Entonces que Hacemos la casa aquí Si Lo siento Para saurio antiguo En esta zona de aquí Más o menos Aquí Si, debes contarla Mientras que yo vuelvo a casa Pillo mi esto Y pillo todo lo que pueda traer De piedra De piedra De piedra Tienes que hacer la casa de piedra Hay que buscar piedra Y Más